Hoy platicaremos qué ocurrió lo lamentable, pues se descubrió que el SAT de Enrique Peña Nieto hizo enormes condonaciones o perdones de impuestos a empresas machuchonas, por ejemplo a Club Atlas, en donde está Salinas Pliego, también a Los Pumas y para rematar a Los Rayados del Monterrey, en donde no solamente es grave que se les hubieran perdonado los impuestos a estos enormes empresarios, sino también que es sumamente descarado, porque son muy ricos, no tienen necesidad, lo cual contrasta enormemente con la política, en donde no le perdonan ni un chucho peso a los mexicanos de a pie. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cuál es el historial de perdones que hizo Peña Nieto? ¿Qué es lo que tiene que hacer López Obrador? Todo eso, junto con nuestras espinosas conclusiones, aquí las veremos. Bienvenidos al No Pal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos descubren que el SAT de Peña Nieto perdonó millonarios impuestos a los equipos de Pumas, Atlas y Rayados. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¡Ay, nanita! Muchas personas no creyeron lo que dijo López Obrador, de que si se levantaba una piedra por ahí salía corriendo la corrupción. Y dentro de esto, el día de hoy tenemos esta fuerte revelación en donde se descubre que el SAT de Peña Nieto perdonó los impuestos a equipos machuchones que no tenían la necesidad de que se les perdonaran los impuestos. En este caso estamos hablando de Atlas, Pumas y los Rayados del Monterrey. Pero ¿de cuánta lana estamos hablando? Pelen bien los tomates, mi querida familia, dice la nota. El Servicio de Administración Tributaria perdonó adeudos por más de 223 millones de pesos entre 2016 y 2018 a los Pumas de la UNAM, a los Rayados del Monterrey, a los Gallos Blancos del Querétaro, a los Rojinegros del Atlas, así como a la Fundación de Rafael Márquez y al Fomento de Fútbol de San Luis Potosí. Vean bien los nombres para que recordemos cuál es el pasado turbio de estos equipos de fútbol y también de esta fundación de Rafa Márquez, para juzgar si en realidad era necesario o no que se les perdonaran estos impuestos. Pero miren, también continúa diciendo la nota. Otra condonación importante fue concedida, aquí se hace este desglose, al Club de Fútbol Monterrey Rayados. ¿Cuánto fue lo que se les perdonó a ellos en particular? La humilde cantidad de 48 millones 849 mil pesos. Otro de los equipos que salió embarrado es el Atlas, el Atlas que registró una condonación o un perdón de impuestos por un millón 158 mil 773 pesos. Y para rematar, otra de las fundaciones que también tuvo su perdoncito fue esta de Rafa Márquez, a quien se le dio facilidades o un beneficio fiscal por 108 mil 798 pesos. Y como les decía mi querida familia, lo que me pone a mí de coraje peor que fiera panzona es precisamente recordar que a estos equipos machuchones, que son los más caros, los más ricos del país, son los que ya se les habían estado dando algunos beneficios. Por ejemplo, a los rayados en la construcción de su estadio, el estadio BV Bancomer, generó un costo para las autoridades locales de 200 millones de pesos. Estos negocios privados están siendo fortalecidos, apalancados por el gobierno local, estatal, federal, como sea. Sin embargo, de ahí vienen los recursos o los recursos son públicos, lo cual también termina siendo muy lamentable. Y ojo familia, no perdamos de vista lo principal, que estos equipos machuchones, muchos de ellos son enormemente ricos, despilfarradores. Algunos tienen dentro de su nómina fichajes muy, muy caros, como es el caso de Monterrey, de los rayados del Monterrey, los cuales, por ejemplo, presumen que sí son el equipo que tiene un cuadro más costoso. Por ejemplo, en esta nota podemos recordar que con la incorporación de uno de los futbolistas de Mas y Mesa, el cuadro de rayados llegó a un valor de 71.6 millones de euros, superando los 64 de los felinos o tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es, mi querida familia. Tienen este presupuesto para darse ese lujo, para decir que son de los equipos que tienen un cuadro más reforzado, más caro y no tienen para pagar sus impuestos. Esto no solamente es reprobable, es indigno, porque finalmente pues están afectando las finanzas públicas. No se están construyendo las carreteras, las escuelas, la infraestructura, pero a que estos equipos privados sigan beneficiándose, sigan llenando sus bolsillos a costa de los mexicanos. Ah, pero eso sí, si sale ahí alguna persona humilde, a ellos no les perdonan ni un chucho peso. Así mismo, algunas personas podrían decir, Por favor, Saúl, no te escandalices. Y yo les diría, desgraciadamente tenemos o tienen la razón, mi querida familia Nopal Times. Sin embargo, sí vale la pena seguir alzando la voz, porque recordemos que este acto de corrupción representa una raya más al tigre de su bajeza rebusnísima, Enrique Peña Nieto, que el día de hoy se necesita investigar e intentar revertir. ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que con Peña Nieto también se hicieron enormes perdones, enormes perdones de impuestos. Por ejemplo, aquí lo tenemos documentado en esta nota de Sin Embargo, la cual es del 4 de enero de 2019 y está titulada. El SAT de Peña Nieto perdonó 272 mil 280 millones a deudores como Slim, Salinas, Pliego, Televisa y Herdes. Así como lo escuchan a todos esos empresarios mafiosos que ahí aparecen nuevamente gozando de estos grandes beneficios. Y aquí lo resume de forma muy interesante. Empresas de los multimillonarios Carlos Slim Gelú con América Móvil, Telcel, Telmex, Inbursa, Inversora Carso. También de Ricardo Salinas con Banco Azteca, Banco Electra, Tienda Electra. También tenemos a María Asunción Aramburu Zavala, empresaria o accionista de Grupo Modelo. También tenemos como a Grupo Televisa, Grupo MBS, Grupo Herdes, Icageo, Bancos. Además de compañías con facturas apócrifas o fachada, han sido perdonadas por el SAT en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De 2014 a 2018 se condonaron o cancelaron a deudos fiscales de personas físicas y morales por 272 mil 280 millones de pesos. Escucharon bien, 272 mil millones de pesos. Muchísimo más dinero que lo que iba a costar su aeropuerto en Texcoco que finalmente no se hizo porque no tenían dinero, porque no les alcanzaba, porque en realidad se convirtió en un barril sin fondo. O también ese dinero habría sido suficiente para completar esta obra del tren de México-Toluca. Que por cierto, ahí quedó ese elefante blanco que desgraciadamente no se ha podido llevar a cabo. Y así muchísimas otras obras en donde se revisaran. Podemos ver que en el sector salud no alcanzaban los medicamentos, en las escuelas no había la infraestructura suficiente. Y así en cada una de las carreteras, en cada una de las obras, desgraciadamente había muchas necesidades. Ah, pero teníamos a su bajesa rebusnísima Enrique Peña Nieto quedando bien con sus compadres y amigos. Quedan algunas interrogantes, por ejemplo, ¿habrá algún nexo, llámese político, criminal o de alguna otra índole? ¿Que por eso les hizo ese favorcito? ¿O cuáles habrían sido las razones por qué el SAT de Peña Nieto le perdonó a estos empresarios esta nada despreciable cantidad de 272 mil millones de pesos? Por otra parte, si alguna persona se le olvidara quiénes son los dueños de estos equipos que se han valido de estas cochinas formas o beneficios de perdón de impuestos, no se preocupen o no se acongojen porque no saben quiénes son los dueños. Aquí los desenmascaramos y les recordamos. Para esto valdría la pena recordar que en América es de Emilio Azcárraga, dueño del grupo Televisa. En el caso del equipo Morelia y Atlas, el dueño es Ricardo Salinas y que es dueño precisamente de Grupo Salinas, con sus tiendas o sus empresas TV Azteca, Electra, Banco Azteca. También en el caso del León, del equipo de León y del equipo de fútbol de Pachuca, ahí tenemos a Carlos Slim como dueño del 30%. Recordemos que él es uno de los empresarios también más ricos. También tenemos en el caso a Monterrey, que debemos de saber que los rayados del Monterrey son propiedad de FEMSA, los mismos dueños de Oxxo, de la embotelladora Coca-Cola, que son accionistas de Heineken y de un montón de empresas más. Algo que también nos parecía muy interesante o muy morboso, mi querida familia Nopal Times. No sé ustedes cómo lo podrán interpretar, en donde nos llama la atención que la fundación de Rafa Márquez fue condonada o le perdonaron impuestos por $108,798 pesos. Pero curiosamente a la misma fundación de Rafa Márquez se le congelaron sus cuentas a petición del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Hicieron una investigación y pidieron que se les congelaran estas cuentas por tener nexos o ligas con los capos. ¡Wow! En aquella ocasión se convirtió esto en una tremenda noticia, una noticia muy viral, en donde recordemos que al futbolista Rafa Márquez y al cantante Julián Álvarez fueron señalados el miércoles por el gobierno de los Estados Unidos de ser prestanombres de los capos mexicanos. Y precisamente a una de estas figuras tuvo este trato especial el gobierno de su agesa rebusnísima, Enrique Peña Nieto. Algo definitivamente lamentable, que nos puede dar algunas líneas de investigación para pensar que existen muchas más relaciones de capos y políticos de lo que nos imaginamos. Por otra parte, para no perder la bonita costumbre, déjenme mostrarles algunas de las reacciones de la tremenda rebatinga que se armó en redes sociales para que me digan cuál les parece mejor, cuál no tanto. Y veamos cómo se armó esta rebatinga precisamente. Señaló Rick Vásquez, este usuario. ¿Cómo será que si el club universidad no paga impuestos, mucho menos paga la UNAM por el uso de sus colores e instalaciones, pero sí explota la imagen de la universidad y los verdaderos deportistas universitarios en el olvido, como Pumas CEU y Pumas Acatlán, que sí nos representan? ¡Wow! Tremenda ironía. Por otra parte, también tenemos lo señalado por Norma, quien dijo, las instituciones de este tipo deberían regirse por principios y si algún día aceptaron esta ayuda, por vergüenza deben ponerse al corriente. El daño se lo hacen al país. Definitivamente esa es una gran verdad, como se lo señalábamos. Aquí desgraciadamente se están llevando entre las patas a millones de mexicanos que necesitan muchas, muchas obras. También decían este usuario, ya ni la muelan con el terrible espectáculo que es el fútbol mexicano y le sumas esto para morirse de vergüenza. Y el último comentario que me gustaría mostrarles es este que señala, y la integridad de cada uno de sus equipos, ¿dónde queda? ¿Cómo la ven? Yo digo que esto es sumamente interesante, mi querida familia, recordar estos ejemplos de condonación de plano catastrófica, sobre todo para restarlos, restregando en la opinión pública y que así nuestros flamantes políticos de la Cuarta Transformación, que los secretarios de Hacienda no se les haga fácil y quieran incurrir en este mismo tipo de prácticas, en donde continúen brindándoles estas facilidades a los empresarios, estén saboteando de esa manera al gobierno o a los propósitos de López Obrador. Y sobre todo se termina de tajo estas grandes ayudas que mucho perjudicaron al país, que hubo tanta corrupción que desgraciadamente quedó paralizado el crecimiento, la redistribución, el flujo económico y pues esto terminó generando más desigualdad y más injusticia. Como conclusión número dos, nosotros sí hacemos un llamado a que todas las dependencias de gobierno, incluso la propia Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la propia Secretaría de Hacienda, hagan una labor de investigación, de coordinación, para saber si hubieran estas ligas de poder político, de capos y por supuesto de evasión de impuestos. Todavía se pueden detectar las irregularidades ocurridas desde hace o hace cinco años. Por lo tanto, no se deben descatimar esfuerzos para que el daño patrimonial al gobierno de México no sea más grave aún. Por último, sepan que vamos a estar muy pendientes para informarles si sale algún otro empresario machuchón que haya tenido estos grandes beneficios fiscales que se haya llevado entre las patas a los mexicanos, para que mínimo tengan su desprestigio y sobre todo presionemos para que se les investigue y se recupere el daño realizado al patrimonio de México. Pero, ¿ustedes qué opinan de todo esto mi querida familia Anopal Times? ¿Creen que sí podamos ver algunos de estos empresarios? A lo mejor dueños de FEMSA o de OXXO, Coca-Cola, dueños de Telcel, América Móvil como algunos de los Slim. Podríamos ver algunos de los Azcárragas o algunos de los Salinas Pliego tras las rejas o si no tras las rejas investigados y que puedan estar devolviendo los impuestos que se les condonaron o incluso se puedan investigar y descubrir algunos otros hechos polémicos en su pasado turbio. Lo que sea que opinen, que salga su ronco pecharruelo, no se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy te daremos las conclusiones finales de por qué Jorge Ramos se le cayó el teatrito barato en donde verse más que un periodista profesional que cuestiona el poder en realidad se vio como un porro cirquero en donde veremos el historial de protagonismos baratos que ha tenido Jorge Ramos y los resultados para demostrar la apertura y la democracia o el esfuerzo democrático que sí se está realizando en este país. ¿Cuáles fueron los éxitos y los fracasos de Jorge Ramos? ¿Cuáles fueron las razones